Ya nos paro ah? Se me hace que nos viene siguiendo un policia A ver checa si es policia Andamos, andamos aquí en el Corvette Y andamos, veníamos recio y se nos pegó la... Vamos a salir una vez Ahí viene, ahí viene, si se nos sigue, si Si viene todavía ¿Verdad? Si Entre más resos le demos más nos va... Nos va a parar, nos va a dar un tique ahorita Este... A ver, a ver, deja que pase esta... A ver checa por el espejo, si? ¿Verdad? ¿Si esa? Si Ok Vamos a ver y a ver si no nos... Para ahorita y nos da tique Estoy grabando Para ver si nos para cualquier cosa A ver que nos va a decir o que onda Ahí viene Ahí viene Hicimos el estado y sigue otra vez por allí ¿Verdad que si? Si Ya llegamos a la casa Que se vaya, que se vaya el paso Ahí viene Si Ahí viene A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Acá está adentro si viste Si Si Que onda Está bien raro esa Como se mete hasta la casa y Ellos no tienen promeso a meterse hasta acá hasta adentro A ver, aquí en el cuadro Chequeando por el espejo La licencia A ver, vamos a ver ¿Puedo ver la insulina, Ricardo? Seguridad, no sabes si traigo Ok, bien Es una policía ¿Pero por qué nos paró aquí adentro de la casa? Yo no entiendo, ya hasta pasé saliva No entiendo por qué Se metió hasta acá, hasta adentro Un policía no puede parar adentro Para agarrarte adentro de la casa Está raro Dice que ahorita regresa Está raro, está raro todo En mi propia casa Me pidió aseguranza Me pidió la licencia Está raro todo A ver, vamos Estas policías yo las conozco No, pues yo conozco a tu policía ¿Cómo andan más llegando a México o qué? Me sacaron un buen susto ¿Qué andaban haciendo en México o qué? Estamos paseando Pues bájense Estamos paseando ¿Qué andaban allí? Porque preguntan Y Carlita y la tía Kari ¿Qué se ha hecho? Pues aquí están Van llegando de México Y ahorita están aquí Porque ya no están allá Fueron a visitar a los parientes por allá de México Y aquí estamos para saludarlos A todos los que miran nuestros videos A toda la gente que habla de una vez Hicimos este video Para que de una vez Vayan y digan de una vez Y para que tengan de qué hablar Toda esa gente Que inventa Y que corta Y pega videos Para que hagan Y digan Y deshagan Y corten Y peguen Y saquen un pesito ahí Para que se encarguen De unas carnitas Como las que nos vamos a hacer ahorita Casi me dan ganas de invitarlos Nomás dale una volteadita Para allá Para las carnitas Así para allá Nomás para que vean Lo que nos vamos a aventar Ahí está el carnicero ya Mira ¡Au! Ahí nomás para que vayan Y digan Y aquí estamos Les mandamos saludos Un fuerte abrazo A toda la gente Que se preocupa por nosotros De buena onda Y a toda la gente Bueno A toda la gente Que se preocupa por nosotros Les mandamos saludos Un fuerte abrazo Y les damos las gracias Porque siempre están apoyando ahí Y también A la gente que no nos quiere La gente que nos gira Y que nos insulte Que nos dice hasta lo que no Y que inventa De uno hasta lo que no También les mandamos Muchos saludos Hicimos este video Especialmente Para que saquen un video Para que tengan De donde sacar un pesito Porque es lo que buscan Y pues A veces se ocupa hacer Un videito así A veces se ocupa hacer Algo así Para que también ustedes Tengan que sacar un videito ¿Sale? Y también a nuestros fans Ahí que nos apoyan Ahí les ofrecemos Una disculpa Por hacer este video Es parte del show Y es un video ahí Para que haya carril Y haya cura Espero que No se lo tomen Tan a pecho Y tan a panza También Porque Este Porque Entre más Y así es Y yo sé que muchos Van a estar viendo este video Yo sé Va a haber muchos comentarios Y todo Y pues para eso lo hicimos Para que haya ahí también Para seguir echándole Y para adelante Y gracias a toda la gente Que nos mira Toda la gente Que nos apoya Les mandamos un fuerte abrazo Y pues Vamos a comer carnitas Que nos están esperando Ya encargamos este Pues Carnitas de puerco Las vamos a hacer Con verdurita Y todo ahí Salsita Hay unos chiles En vinagre Y la vamos a pasar A gusto Como cada día Cada día Estamos en movimiento Haciendo algo bueno Les mandamos un fuerte abrazo A todos Nos vemos en el video De más a rato Chao Chau Chau